¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Norma Mendoza, estamos en esta celebración del Metal Fest en el 25º aniversario y estamos con la banda que aperturó este gran evento. Veamos quiénes son. Buenas noches, nosotros somos El Age of Myself, una banda de doom metal formada hace 18 años. Estuvieron genialísimos, esta banda tenemos que seguirla apoyando la música salvadoreña, pero veamos de dónde son. Somos de acá, de San Salvador prácticamente, ahí es nuestra locación y ahí con el comento. ¿Y qué género es el que ustedes cojan? Nosotros hacemos el género de doom y progresiones experimentales. Así que esta banda tuvo el placer de abrir este evento. ¿Cuándo van a tener su próxima presentación? Pues esperamos que el próximo año en Cojuntepeque, pero no tenemos fecha todavía. Así que estemos pendientes para esta presentación. Nosotros somos la Tertulia SB y esta banda se llama... El Age of Myself. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos la mano! ¡Muy bien! ¡Vamos la mano! ¡Que muero! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Susper! ¡Sus! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!